Sí, pues ya verás, dale. ¿Qué pasa? Pero no te cierres, ¿no? ¡Ostras! ¡Ay! ¿Estás alto? No estás alto. Ya, ya, ya. Es que encima, como se mueve. Es que eso es lo que pasa, que como se mueve. ¡Dios! ¡Guau! Tienes un buen tirado para que te dé el viento y que creas que estás haciendo mal. Te das la patata, la célula no se mueve. Pero que parece que tú estás, ¿verdad? Te das la patata. ¡Tienes un buen tirado para que tú estás de la noche te escuchando! Te das la patata.